Bueno, cuando lo vi en persona, dije, guau, está curradísimo. ¡Ostritas! Vale, oye, está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Todo estaba hecho a mi medida y nada más verlo, ya me motivé como para meterme en el papel de tigre, ¿sabes? ¿Qué os parece, chicos, chicas? Es espectacular, altísimo. Aparte, fíjate, tío, es que ni nos mira. ¿No quieres saber nada? Tigre, te conocemos, nos conocemos. ¿Nos conocemos? No, no, ¿eh, pistas extras? ¿Pistas? ¿Me conoces? Ana, tú lo que quieres es que te coma el tigre. Tigre es poderío. Tigre es un trapecista. Es un icono kitsch. Tigre es fuego. Es camp, es liberache, es vega. Oye, esto está mil veces mejor de lo que esperaba, ¿eh? A lo mejor está feo que lo diga, pero creo que es la mejor máscara que se ha creado. Y es la mía, está guapísima, está guapísima. Hemos hecho como al tigre, que muchas veces le doman, entonces nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos hecho que el tigre fuese el que nos doma a nosotros, ¿no? Emite como cierto poder, lo noto, es como poderoso. Y por supuesto, para hacer un tigre poderoso, teníamos que ampliar los hombros, que lo hicimos por muchas razones. Una a la parte estética y otra por la parte engaño, para que no sepamos si tiene unos hombros más pequeñitos, si va a una chica adentro, si va a un hombre. Oculta mi físico bastante bien con las sombreras estas, en plan... Estupendo. Mamadísimas, es... ¡buah! Me siento fuerte y poderoso. Y luego le hemos hecho eso que tienen los tigres, ¿no? Que tienen como una especie de mancha alrededor de los ojos y nosotros la hemos hecho, la hemos enfatizado, hemos hecho como una especie de maquillaje encima con eso. Es un tigre inspirado en el maquillaje de Lady Gaga para los primeros Grammys a los que atendió, que llevaba los triángulos puestos aquí. El tigre, os voy a comer a todos.